Bienvenidos a mi casting para MasterChef. Decidí audicionar con una sopa juliana para demostrar cómo de un platillo tradicional y muy sencillo se puede elaborar un platillo extraordinario con un toque personal que seguramente sacudiría los sentidos de los paladares más conocedores y más exigentes. Lo voy a presentar con estilo y con la poción que es una salsa de plátano y chile habanero. Y para acompañar este platillo, que es un platillo de primer tiempo, voy a preparar un refresco de pitaya, un refresco hecho con agua mineral y pitaya. Yo estoy seguro que es una combinación que además de ser refrescante y exótico es deliciosísimo. Estos son los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Ajo, cebolla, un pimiento, tomates y un chile serrano. Todo esto se va a sofreír para luego echárselo al consomé. Creo que en la cocina de la vista nace el amor, pero también de los olores, de las texturas, de los colores, de los sonidos y sobre todo del paladar. Ahora vamos a cortar en julianas estas verduras alargadas, que son las que les vamos a poner a la olla de agua que ya está hirviendo. Le quitamos las cáscaras a la mazorca. Ahora vamos a cortar el repollo y lo vamos a hacer en tiritas alargadas. Es así como queda el repollo. Vamos a continuar picando este chayotito. Ya los chayotes están cortaditos en juliana, pues vamos a ponerlos ya a la olla. Vamos a agregarle la papa. Para mí, la cocina como arte culinario es como la vida misma. Es la integración de un todo y no me refiero solo a los ingredientes, sino a la creatividad, al talento y al amor con los platillos se presentan. Esta sopa tradicionalmente la hacían en casa. Mi mamá siempre la preparó, pero la cortaba en cuadritos y así es como la aprendí a hacer. Pero pues esto como es para un platillo, para Masterchef, vamos a hacerlo respetando el verdadero corte de las verduras que es alargado y que pues de ahí viene su nombre que es Juliana. Miren que bonito está este chilito. Ya está aquí listo todo lo que voy a sofreír ahorita con un poco de aceite y de sal. Esto es la poción. Esto es parte de la poción. Yo no sé si ya les había dicho que soy de Campeche. Como buen campechano siempre voy a hablar maravillas y con justa razón de la gastronomía de mi estado de Campeche. También sé hacer camarones al coco por si me lo llegan a preguntar. Más que representar a mi estado, a la gastronomía de Campeche, lo que quiero es entrar a Masterchef para aprender de otras gastronomías. Y pues ver si se pueden hacer fusiones y combinaciones para mostrarle al mundo entero. Todavía falta agregarle estas ramitas de cilantro a la sopa con amor, con decisión. Y un pequeño truquito. Le agregamos un poco de condimento de tomate. Ha llegado el momento de hacer el emplatado de esta sopa juliana. Pero antes de finalizar quiero hacerles esta reflexión. Amigos, la cocina nos acerca a nuestros seres queridos, a nuestra familia. Nos lleva a dimensiones lejanas del tiempo y del espacio. Y yo creo que la cocina también educa. A través de la cocina podemos aprender y transmitir valores, tradiciones y es para disfrutar. Vamos a degustar. Es que es una combinación tan exquisita y tan equilibrada de todos los sabores que no tengo palabras para describir. Qué deliciosa está. Yo estoy seguro que con esta sopa yo conquistaría hasta el paladar más exigente. Delicioso. Mi nombre es Alomón del Río. Soy de Campeche. Muchísimas gracias por ver este video, esta audición para MasterChef 2020. Y pues si entro, ahí nos estaremos viendo. No soy chef, pero estoy dispuesto a aprender de los mejores. Y por qué no empezar un nuevo camino con este talento que creo que tengo. Y que quiero compartir con todos ustedes. Saludos desde Campeche y hasta la vista. Amén. Amén.